Hola, jefes, creo que estamos en directo. Sí, estamos en directo. Bueno, feliz viernes, ya estamos aquí. Si esto va de viernes en viernes. Bueno, como sabéis, vamos a hacer un formato de 30 minutos, espero. Primero voy a responder preguntas que me habéis enviado previamente en los comentarios de otros vídeos y luego voy a ir a responder las preguntas que seguro que me ponéis por aquí. Tengo muchas ganas de verlas y de veros. También os pido que me deis un like, que compartáis el vídeo para que otras personas también sepan que estoy live ahora mismo y me encanta para que, bueno, pues para ayudarme a que pueda hacer crecer el canal. Bien, vamos a ello. Voy a empezar con una primera pregunta que la he escuchado varias veces. Sí que esta semana la he tenido de una persona que me explicaba su caso y que me lo han preguntado algunas personas y evidentemente es un tema duro y es un tema que es muy normal, que cuesta muchísimo, que pasa muchísimo y es el siguiente. Le voy a leer aquí un fragmento de la pregunta. Evidentemente me daba otros datos, pero voy a leer la pregunta. Me dice, llevo un año con mi negocio y no consigo sacarme un sueldo. He invertido más de lo que podía y he perdido bastante dinero. No sé qué hacer. Bien, y me da otros datos, ¿no? Me da otros datos concretos de dinero que ha perdido, qué cosas que le han pasado, etcétera, ¿no? Y fijaros que yo recibo muchos e-mails, ¿no? Y hay personas que, bueno, pues que me envían y comparten conmigo esta situación y me piden consejo. En primer lugar, bueno, gracias por confiar en mí, por enviarme estos e-mails y pedirme consejo. La verdad es que me siento muy honrada porque me veáis como una persona a la que podéis contactar y comentar estos temas. Fijaros, os voy a responder a todos los que estáis un poco en esta situación. Yo sé que, y os haré un vídeo completo sobre este tema, ¿de acuerdo? Porque es un tema importante y es cuándo rendirse, ¿de acuerdo? Y qué es lo que hacer una vez algo no ha funcionado. Fijaros, es muy normal cuando a veces empezamos un proyecto emprendedor y las cosas, bueno, durante meses y a lo mejor un año, ¿verdad? No sale. Lo que pasa es que tenemos que empezar, hay una cosa, cuando empezamos un proyecto emprendedor, tenemos que tener muy clara qué estrategia vamos a seguir, qué métricas vamos a mirar y no podemos esperar nunca empezar a ganar dinero y sobre todo tener un sueldo dentro del primer año, ¿vale? Porque a pesar de que sea una cosa a lo mejor que ya tengáis clientes o que tengáis una gran audiencia, pero si no es el caso, el caso normal de todo el mundo, es que como mínimo necesitáis un año para empezar a ganar un sueldecito pequeño y luego ya ir haciendo, creciendo un negocio. Ahora bien, tenéis que calcular todas estas cosas al principio. Si vosotros vais viendo que los signos, ¿vale? Van pasando los meses y habéis perdido mucho el tiempo, os habéis equivocado con muchas cosas porque a todos nos pasa. A lo mejor os habéis equivocado de estrategia, os habéis equivocado de servicio, de producto. No estáis llegando a la audiencia de forma eficiente, no estáis creciendo una audiencia que luego os pueda comprar. Hay una serie de cosas que están pasando. O veis signos, veis alertas rojas. Enseguida tenéis que parar la inversión, sobre todo si vais a entrar en deudas, ¿vale? Yo siempre os aconsejo, cuidado con las deudas. Las deudas son para la gente que tiene dinero y que puede pedir deudas para hacer operaciones y que luego tiene el dinero para poder, evidentemente, devolver la deuda. La deuda de una persona que no tiene dinero es cavar su propia tumba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque luego no es que vamos a tener más dinero, luego lo que vamos a tener es una deuda, ¿de acuerdo? Así que cuidado, mucho cuidado con eso. Entonces, yo os diría, hay que poner toda la carne en el asador al inicio y hay que evaluar en los 3, 4 primeros meses. Tenéis que ver signos de si esto va a funcionar o no. No significa que tengáis ya un sueldo porque nadie tiene un sueldo a los 3 meses, ¿de acuerdo? De montar un negocio. Pero tenéis que ver signos de que la cosa empieza a crecer. Empezáis a tener un poco más de audiencia, os comenta la gente, oye que está muy interesante, habéis podido cerrar uno o dos clientes para empezar a testear. Tiene que estar pasando cosas. Si los primeros 3, 4 meses, porque habéis a lo mejor perdido mucho tiempo, no sabíais lo que estabais haciendo, lo que sea, no hay signos, tenéis que parar de invertir dinero. Yo una cosa que os aconsejo, sobre todo a todos los que no tenéis dinero y empezáis un negocio sin dinero, es que tenéis que tener como mínimo un plan de 8, 9, 10 meses de vida, dinero para vosotros poder pagar todos vuestros gastos, ¿de acuerdo? Porque esto si no es, luego si no las cosas pasan lo que pasa y luego pasan los meses y nos ahogamos en la miseria y ahí nos cagamos nuestra propia tumba y cuidado con eso, ¿de acuerdo? Así que primero hay que poner toda la carne en el asador, tener una buena estrategia. A los 3, 4 meses tenemos que hacer una evaluación. Esto está dando signos de vida, signos de que puedes subir. Hemos podido cerrar un cliente, 2 clientes, hemos podido testear cosas, estamos empezando a hacer algún chup-chup en las redes sociales, aunque sea muy inicial. O esto está muerto, ¿vale? Y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con estrategia. El problema muchas veces es que a veces empezamos un negocio sin tener nada de experiencia de cómo monter un negocio o en el propio nicho. Por lo tanto, a veces no podemos ver estas cosas. Necesitamos ayuda externa, que alguien nos ayude un poquito a poderlo ver. Si fuera el caso, yo los proyectos los mato enseguida, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo último que quiero hacer es meterme más en la mierda, ¿no? Meterme más en invertir en algo que no me va a dar, ¿vale? Por lo tanto, es importante. Yo he matado proyectos. Fijaros, después de dejar mi puesto como vicepresidenta en una multinacional aquí en el Silicon Valley, yo monté un negocio que se llama Idearamos. Y además salí en medios de comunicación. Me hicieron una entrevista en expansión, salí en la vanguardia. ¿Por qué? Porque tal persona, ¿no? La ejecutiva X monta un negocio, tal, tal. Y además, pues bueno, pues empiezas ahí en prensa, lo comuniqué muchísimo. Moví todo, ¿vale? Puse toda la carne en el asador para probar el modelo de negocio al cabo de unos meses, aunque de hecho cerré la empresa y había dinero en la empresa. Es decir, no fue una empresa que entró en deuda ni nada, pero yo ya directamente no vi que el modelo había acertado en el modelo, vi que no había acertado en el modelo, vi que había cosas que debería totalmente hacer un cambio radical, etcétera, etcétera. Y maté el proyecto. Maté el proyecto. ¿Por qué? Porque si sigo invirtiendo, perderé mucho tiempo, puedo perder dinero y al final también puedo quemar mi propia credibilidad. Por lo tanto, llega un punto en el que tú tienes que hacer cambios y no pasa nada por matar un proyecto que no esté funcionando. Lo que sí tenemos que hacer es tener una buena estrategia muy clara y atención, eso es importante. Si quiero que algo se os quede de todo lo que voy a explicar es, el modelo de negocio tiene que ser muy, muy simple. No intentáis vender muchísimas cosas, no intentáis diversificaros demasiado. Empezar por cosas muy, muy simples. Evidentemente que luego hay capas, ¿verdad? Luego hay otras formas escalables en las que podemos ganar dinero, incluso de forma pasiva, entre comillas, que nos pueden ayudar. Pero lo que es el modelo de negocio de nuestro producto estrella, de lo que tiene que ser muy, muy simple. Si no, nos complicamos la existencia. Que sepáis que en mi escuela virtual tengo un módulo específico que hablo de cómo precisamente crear esta estrategia y estructurar vuestros productos y servicios de una forma que sea rentable y escalable. ¿Vale? Tenéis el link de mi escuela virtual aquí debajo en la cajita de información. Solo vale 12 dólares. Así que podéis ir a ver también estas clases que sin duda os recomiendo para que los que vais a montar un negocio que vayáis con una estrategia muy concreta. De hecho, muchos alumnos míos han precisamente cambiado toda su estructura porque estaban viendo que se estaban complicando la existencia demasiado y han hecho muchísimos, muchísimos cambios, ¿de acuerdo? Importante, respondiendo a esta pregunta, ¿qué hago? Si has invertido más dinero que podías, si has entrado en deuda, si esto no te está funcionando, tienes que parar ese negocio, ¿vale? No intentes, a veces hay personas que dicen, no sé, es que llevo tanto invertido, he invertido tanto tiempo, tanta energía en este proyecto, ¿y si pasa mañana? ¿y si mañana tal? Pero ¿y si no? ¿De acuerdo? Cuidado con eso porque si yo ya he quemado todas, todas mis cerillas, las he quemado todas y ha pasado mucho tiempo y yo ya estoy en situación de números rojos, ¿vale? Situación de alerta. Yo, mi recomendación es que no insistáis con proyectos que no funcionan. Tenéis que saber let go, ¿vale? Tenéis que dejar ir un proyecto vuestro, no es vuestro hijo, nuestros hijos nunca los abandonamos, ¿verdad? Da igual como sean, nuestros hijos no los abandonamos, nuestros proyectos sí, ¿de acuerdo? Si un proyecto no nos está dando, aunque sea por nuestra culpa, hemos cometido muchos errores o han pasado muchas cosas, lo que sea, o sea, lo que sea, hemos de aprender a dejar ir, a cerrar un capítulo y entonces pensar, vale, ¿y ahora cómo solvento la situación personal que tengo en estos momentos? Porque a lo mejor tengo deudas, a lo mejor no puedo pagar la próxima letra que me venga de la casa, a lo mejor tal. Entonces, si estás en una situación bastante dura de esto, lo más rápido para ganar dinero, de hecho, es un sueldo, ¿de acuerdo? Es encontrar una empresa que te pague algo, aunque sea poco, ir recuperándote, es decir, ir pensando en proyectos, qué puedas hacer al lado, ¿vale? Que puedas ir combinando y aumentando estos ingresos. Tu primer objetivo será limpiar tus deudas. No puedes crecer si tienes deudas que te están tirando para abajo, ¿vale? Deudas que no te permiten tener ese margen, ese oxígeno, ¿de acuerdo? Durante el mes para poder estar más tranquilo. Tu primer objetivo es decir, oye, pues en X meses voy a liquidar todas estas deudas, ¿qué tengo que hacer? Si tienes que trabajar para alguien, trabaja para alguien, haz lo que tengas que hacer, pero liquida esas deudas y una vez tienes eso liquidado, vuelves a empezar. Eso sí, con una buena estrategia, con un buen plan, pones card en el asador. Yo siempre recomiendo que empecéis a negocios de servicios que no requieren tanta inversión, ¿de acuerdo? A veces montando proyectos de productos, lo que sea y tal, sí que requiere una inversión inicial importante y además también las propias ventas requieren más financiación, etcétera, ¿no? Yo este es el plan que os diría que siguierais. Es una situación dura, es una situación en la que yo he estado en más de una ocasión, o sea, que sé por experiencia de lo que hablo, ¿no? Pero esto es lo que os diría, ¿de acuerdo? Afrontar cada situación en el momento en la que tenéis, ¿no? Si tengo una situación en la que económicamente, ostras, me he endeudado, no estoy ganando dinero con mi negocio, estoy cada día enterrándome más, ¿de acuerdo? Parar, ¿vale? Cerrar cosas, cerrar capítulos y ahora vuestro objetivo es cómo salgo de las deudas durante los próximos X meses. Y tienes un plan, saca de esas deudas y luego empiezas a crecer, ¿de acuerdo? No podemos empezar a ganar dinero si estamos ahogados en deudas, ¿vale? Porque no tenemos ese oxígeno, ¿de acuerdo? Así que voy a responder, espero que esto os haya servido, ¿vale? Sobre todo los que estáis escuchando, si pensáis que en algún momento determinado podéis llegar a esa situación o estáis en esa situación. Dicho eso, montar proyectos evidentemente es difícil, es arriesgado, ¿de acuerdo? Y hay que, cuando decimos, oye, hay que tirar adelante, no rendirnos, ¿vale? Es en serio, ¿vale? Sí que es verdad, pero también tenemos que saber cuándo está nuestro muro, ¿vale? Cuando hemos, mira, hasta aquí, ¿vale? Hay que saber también parar, ¿de acuerdo? El no rendirse no significa que no te rindas nunca, significa que pongas toda la carne en el asador durante el tiempo que tú le das a un proyecto para que funcione. Si ha pasado ese tiempo y no está funcionando, tienes que saber dejarlo ir, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que nunca, nunca, una cosa es que el proyecto se muera y la otra es que tú financieramente te mueras. Tienes que diferenciar tu economía, tu economía familiar de la economía de tu negocio, ¿de acuerdo? Tienes que diferenciarlo. Si tu proyecto se muere, que se muera tu proyecto, pero no que te mueras tú con tu proyecto financieramente, ¿de acuerdo? Tienes que hacer esa diferencia, ¿de acuerdo? Cuidado con eso para hacer negocios porque es lo que hay, ¿eh? Venga, espero que os haya gustado. Vamos a ir a la segunda pregunta que me preguntan. Marta, hago anuncios en, esto es del vídeo anterior que os hice un tutorial sobre cómo hacer anuncios en Google Ads, ¿de acuerdo? Si no lo habéis visto, ir a verlo porque os explico paso a paso cómo funciona el Google Ads por dentro, así que está muy interesante. Y esta persona me pregunta, Marta, hago anuncios en Facebook ya, ¿vale? Y me dice, ¿debería también hacer anuncios en Google Ads? Es decir, ¿debería también combinar Facebook y Google AdWords? En la mayoría de casos diría sí, desde luego, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa, os lo explicaba en el vídeo, una cosa es Facebook en el que nuestro público objetivo no está buscando proactivamente nuestro producto, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, identificamos que hay un público que podría interesarle y le damos toda una serie de embudo de ventas, ¿verdad? Para que al final, pues, nos pueda comprar. ¿Debería también hacer anuncios en Google Ads? Y nos pueda conocer. Y Google Ads lo que hace es que hay gente que está buscando proactivamente alguna cosa. Entonces, podemos salir nosotros en las búsquedas. Lo que hace es que podamos vender de una forma más rápida. Normalmente, los resultados se ven antes con Google Ads que con Facebook, ¿de acuerdo? Una combinación de las dos es ideal. Si vendes productos o cosas que son muy buscables, te aconsejo incluso que empieces con Google Ads y que después pases a Facebook Ads y que puedas hacer la combinación de ambas cosas para que crezca tu notoriedad y te conozcan más. Pero eso sí, antes de hacer un anuncio en Google Ads, tienes que asegurarte que lo que tú vendes es muy buscable. Es decir, que las palabras clave que vas a utilizar, hay gente que las busca y que las pone ahí en el buscador y que, por lo tanto, tú podrías salir. Para eso, puedes analizarlo con el buscador de palabras clave. En la escuela virtual tenéis un tutorial que os explico cómo funciona también, ¿de acuerdo? Y en mi canal YouTube tenéis también Google Trends. Os explico cómo funciona Google Trends desde aquí en mi canal YouTube. Así que ir a mirar si, por ejemplo, si vendéis algo que es que nadie busca en los buscadores, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis vosotros que crear la historia. Y para eso os va muy bien Facebook, Instagram, porque entonces creáis un embudo de ventas donde convertís, explicáis esa posible necesidad que tendría esa gente. Pero si es a través de buscador, tiene que ser algo que proactivamente la gente esté buscando. Si es algo que proactivamente no lo están buscando, entonces Google Ads no es para ti. Vale, perfecto. He respondido a estas preguntas y ahora voy a dedicar un cuartito de hora, ¿vale? Sabéis que ahora estoy haciendo los directos más cortitos, o eso intento, porque quiero que puedan ser, que no sean tan aburridos, que sean más fáciles de ver, que luego la gente que cuando no los ve en directo o los ve después en diferido, que realmente les sea mucho más útil verlos. Antes los hacía muy largos y pienso que se estaban haciendo demasiado pesados, ¿no? Así que intento acortarlo un poquito siguiendo vuestras sugerencias, que siempre me ayudan mucho. Bien, voy a empezar a saludaros y a deciros cosas. Venga, María Teresa, un besazo. No es lo mismo by Patri Sánchez, un besazo. Arfi, Claudia, Gabriel, el climático de Vietma. Ana América, Pueyo, Espitía. Desde New Jersey, de aquí también, desde Estados Unidos. Y me dice también que está en mi escuela. Un besazo, Ana. Gabriel Murcia, primera vez que estoy en el live. Bueno, bienvenido, espero que te gusten mucho. Grey, hola Marta, Rocío. Aquí tenemos también a Patti, Arce, Manualidades, un besazo para ti. A Gumirumis, tejemos juntas. Hola, un besazo. Alexander Fuentes, también os saluda por aquí. Desde Toleo, Ohio. También, uy, veo que muchos estáis también en Estados Unidos, como yo. Angie, Carlos Macas, desde México, Ramón Bernando. Dice, hola, Bella, quiero saber cómo conseguir tener un post contratando un servicio barato y accesible de host con dominio incluido. Pues no sé, a ver, ¿qué te refieres exactamente con tener un post contratando un servicio barato? Supongo que te refieres a un blog, ¿no? Supongo que te refieres a un blog. Un blog, quiero tener un servicio barato y accesible de host y dominio incluido. Supongo que te refieres a cómo tener un blog con un servicio barato y accesible de host. Pues no tengo recomendaciones para ti de servicios de hosting y dominios que os pueda dar. Lo pensaré para hacer algún vídeo o tutorial y hacer un poco de research para vosotros, ¿vale? A ver qué os parece. Otto, un besazo. Angie, también desde Colombia, bendita, otredad. Natalia Soledad, dice, gracias por todo tu contenido, un besazo. Angie, dice, ¿de qué se trata este vídeo? Bueno, ahora os pongo aquí, debo cerrar mi negocio, ¿me aconsejas de Google Ads? Estos dos temas que he hablado hoy. Ricardo Cegarra, resueltos con Mariana, dice, ¿puedes explicar qué es el Google Ads? Google Ads es una herramienta que nos permite hacer anuncios en Google. Por lo tanto, si alguien pone, por ejemplo, pues, buscar un, quiero un entrenador personal en Valencia, ¿no? Pues, les salen todas unas búsquedas, ¿verdad? Entrenadores personales en Valencia. Y yo os hice un tutorial este miércoles pasado, hace dos días, en mi canal YouTube, que lo podéis ir a ver ya, sobre cómo funciona, cómo podéis hacer esos anuncios que son de pago. Vosotros pagáis para que la gente, cuando busque unas palabras clave determinadas, vosotros aparezcáis y, entonces, evidentemente, puedan clicar y iros a vuestra página de ventas, ¿de acuerdo? Así que es muy importante este anuncios de pago para enviar tráfico, ¿de acuerdo? Ir a ver mi tutorial, si no lo habéis visto, que os explica mucho todos los pasos para crear estos anuncios en Google Ads. Pati Arce dice, sí, excelente Marta, la estructuración de negocio en la escuela, estoy haciendo la mía. Fantástico, Pati, ¿sabéis qué? En el foro de la clase me podéis dejar ahí cómo estáis pensando vuestra estructuración, porque yo os doy respuesta, ¿de acuerdo? Venga, por todas, Pati. NuVerticalSoluciones dice, buena idea, con gusto los apoyamos en sus proyectos con un vídeo animado, en lo cual pueden utilizar en AdWords y puedes emplazarlo en canales como este. Bueno, está haciendo publi aquí, estáis aquí colando una publi. Un besazo. Alexander Fuentes, hola a todos, amigos. In dice, hello, gran jefa de la tribu de los jefes. Hello. Claudia Domínguez, sí, Marta, yo soy contadora, sin embargo, con tu escuela cambié todo. La idea sigue siendo la misma, pero ya desde otra óptica, con muchas más herramientas y segura de lo que estoy haciendo. Me encanta, Claudia. Muchísimas, muchísimas gracias. Alexander Fuentes dice, de todo el mundo, buenas tardes, un besazo. Y Delis Encarnación, Luis León, qué buen tema. Te hablo de Perú. Fantástico, es que veo que sois de tantísimos lugares del mundo, es que me encanta, la verdad, esta diversidad. Aquí Manuel de México. Manuel dice, utilizas, uy, espera, se me ha pasado. Te he perdido, Manuel. Ahí, ahí, ¿dónde estás? Ahí, Manuel. ¿Utilizas algún tipo de CRM para manejar tu negocio? Si yo utilizo el CRM Strik, tenéis el tutorial en mi canal YouTube también. De hecho, si alguna vez queréis buscar alguna cosa, decís, oye, Marta, ¿tendrá algún tutorial sobre esto? Iros al buscador de YouTube y poner la palabra clave, por ejemplo, CRM, y poner al lado Marta Emerson. CRM Marta Emerson. Y os saldrán los tutoriales de CRM que haya creado, que de hecho creé dos. Uno de Strik, que hay dos tutoriales, y uno sobre Bitrix24, que es otro CRM que también es muy, muy chulo. Y que recomiendo mucho también, sobre todo si no tenéis Gmail, ¿de acuerdo? Podéis ir a ver los dos tutoriales allí. Por ejemplo, si buscáis Facebook, Marta Emerson, os saldrán todos los tutoriales que yo haya hecho sobre Facebook. MailChimp, Marta Emerson, os saldrán todos los tutoriales que haya hecho sobre MailChimp. Así que podéis buscar la palabra clave, ponéis mi nombre en el buscador de YouTube, y os saldrá lo primero esos vídeos que haya hablado sobre este tema, ¿de acuerdo? Os lo digo porque muchas veces hay gente que me pregunta, Marta, ¿has hecho algún vídeo sobre este tema? Así que podéis buscarlo de esta forma. Más cosas. César, excelente el chat en vivo. Saludos desde Asunción, Paraguay. Un besazo, César. Mauro Rodríguez dice, hola Marta, no sabes lo precioso de tus palabras para mí. Estoy precisamente en esa etapa y anoche tomé la decisión de cerrar mi negocio físico y quedarme con mi tienda virtual y a buscar trabajo. Mauro, bien, fantástico, enhorabuena por tomar una decisión porque tienes que tomar acción para cambiar la situación en la que estás. Y muchos, muchos ánimos porque ya verás que ahora todo va a ir a cambio. Has tomado una decisión, vas a tomar pasos y entonces ya todo va a ir rodando, todo va a ir subiendo. Y siempre salimos de estas situaciones que son más duras. Todos pasamos por baches, ¿de acuerdo? Así que hemos de ver la vida simplemente, bueno, pues con baches. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Os hice un tutorial también que os hablaba de las 12 habilidades que un emprendedor tiene que tener. Y fijaros, una de las cosas de las que os hablaba es precisamente de humildad. ¿Y por qué? La humildad es importante porque nos pegamos tantos bofetones como emprendedores que si nos creemos que siempre vamos a tener éxito, después cuando viene la bajada, porque siempre viene, es más fácil de tomar si, bueno, pues si somos humildes, si podemos entomarlo, si lo que estamos ahí es trabajando a tope. Y yo, Mauro, veo que has tomado una decisión, estás tomando acción, estás tomando pasos, así que ya verás que te irá fantástico. A tope y muy buena suerte, Mauro. Grey Benz. Hola, Marta. Quiero comenzar la escalera virtual con vos. Soy de Argentina. ¿Cómo sería el sistema de pago? Ah, la escuela virtual con vos. Son 12 dólares, que son unos 10 euros. Entonces, simplemente, mira, fíjate, aquí debajo en mi vídeo, en la cajita de información, tienes el link a mi escuela virtual. Puedes apuntarte directamente, puedes pagar con tarjeta de débito o crédito. Si no tienes o no te funcionan, puedes enviarme un mail y yo te daré las indicaciones para pagar con PayPal. ¿De acuerdo? Si te funciona mejor. Entonces, es más manual si lo hacemos con PayPal. Fer Nava dice, hola, Marta, me gustan mucho tus vídeos. Muchísimas gracias, Fer. Dice, los disfruto. ¿Cómo no tienes ni idea? Oye, pues me encanta porque la verdad es que yo los hago para eso. Y como sabéis, voy a sacar un segundo canal de YouTube. Lo sacaré en septiembre. Estuve esta semana hablando, teniendo una sesión, le contraté una sesión a Jordi Cor, que es un asesor de YouTubers. Y estuve hablando con él durante una hora y pico para planificar la estructura y la estrategia de mi segundo canal YouTube, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de compartir con vosotros. Y, bueno, también os pediré, os pondré en mi pestaña de comunidad, os daré algunos nombres que estoy pensando para el canal y os diré algunas cositas y os pediré opinión. Me interesa muchísimo vuestra opinión. También todos los que estéis en mi lista de e-mails, os enviaré también más detalles y os pediré opinión porque necesito vuestra opinión para mi segundo canal. Tengo mucha, mucha ilusión con este tema. A ver, David dice, hola, Angie, saludos desde Colombia, un besazo. Martín, desde Buenos Aires. Henry Arriaga, desde México también. Patricia Alonso, desde Madrid. Natalia Soledad, desde Argentina. Beba Andújar, un besazo. Te veo bastante por aquí también. Me encanta que estés aquí, que te unas a nosotros, Beba. Orlando Chunga, desde Perú. Jorge también, desde México. David Martínez. Dice, hola, Marta, ¿recomiendas Google Ads para una boutique erótica online? ¿O a través de Facebook e Instagram? A través de Facebook e Instagram no me es posible. Claro, depende de cómo hagas los anuncios, ¿verdad? Ahora, incluso en Google Ads, habría que mirarlo. La verdad es que no he trabajado nunca con una tienda específicamente de productos eróticos, pero, por supuesto, tienes siempre challenges, problemáticas para poder hacer anuncios de pago. Y habría que ver, tendría que analizar concretamente qué palabras clave o qué tipo de términos y condiciones tiene Google Ads. Con Facebook y con Instagram seguro que siempre tendrás problemas, ¿verdad? Y no podrás hacer los anuncios o si te los permiten, luego te los cancelan y todas estas cosas. Tendría que mirar específicamente, pero supongo que tendrás challenges para poder hacerlo también. Fíjate que aquí, en Estados Unidos, he visto anuncios que salen en vídeo desde diferentes canales de una tienda erótica también. Dicen que, y ellos lo que hacen, y me fijé en el ejemplo porque era curioso, porque lo que hacen es en ningún momento dicen que es una tienda erótica y lo que hacen es promocionar lo que ellos llaman free stuff, ¿vale? Cosas gratis, ¿vale? Entonces, dicen, descárgate cosas gratis, en inglés, ¿no? Descárgate cosas gratis para ti, para ella, tal, pero en ningún momento dicen ninguna palabra que tenga algo que ver. Y tú ya, como espectador, ya lo sabes. Seguro que hay maneras de poderlo trucar, pero yo no tengo experiencia en este sector. Entonces, no conozco específicamente los términos y condiciones, pero seguro que tendrás dificultades, ¿verdad? Hay que analizarlo bien para hacer publicidad. Carmen Morales dice, saludos desde Brasil, un besazo. Reinventados desde Cataluña, un besazo. Arfi, ¿cómo puedo saber más sobre tu escuela? Dice, por favor. Pues, mira, mi escuela virtual está pensada para ayudaros a montar vuestro negocio de servicios de marca personal, para poder montar una audiencia, para estructurar vuestros servicios, para también contratos, ¿verdad? Ahora, de hecho, estoy lanzando todo el módulo de contratos dentro de la escuela. Hago clases todas las semanas nuevas, ¿de acuerdo? Pues, contratos de propuestas, de servicios, de todo y tal. También todo el tema de testimonios, todo el tema de estructura de servicios, de precios, de todas estas cosas. También estamos lanzando el módulo también de Facebook y vamos a ir lanzando todas las redes sociales, ¿de acuerdo? Son 12 dólares al mes, no hay ninguna permanencia, puedes cancelar cuando quieras. Por lo tanto, es muy fácil de probar. Y luego también puedes hacer preguntas en todas las clases. Tengo office hours, los hago todos los viernes. De hecho, antes de hacerlos live, hago un office hours con alguno de mis alumnos. Es totalmente gratis para los alumnos de la escuela. Y estoy durante media hora, 40 minutos, pues, hablando, haciendo una sesión con ellos que luego se comparte en la escuela. Y así podéis aprender de los casos también de los otros alumnos, que está muy bien también. Y hago un live mensual donde respondo vuestras preguntas y hacemos repaso de todo lo que hayamos trabajado ese mes. Puedes apuntarte cuando quieras, ¿eh? No tienes que esperar en un momento determinado, pues, apúntate cuando quieras e ir a tu ritmo, ¿de acuerdo? Además, también incluye el curso de Facebook Ads, que son unas 40 clases, que lo sepáis. Más cosas. Andrés dice, gracias por todo, eres un amor. Muchísimas gracias, Andrés. Toni, desde Valencia. Jorge, yo puedo ayudarte en hosting, dice Jorge. Perfecto, Jorge, pues, aquí puedes poner aquí los detalles del tema de hosting. Ramón Bernando dice, sí, un blog, ¿vale? Pues, mira, perfecto, el tema del blog con el hosting. Yo pensaré en algún tipo de tema para algún tutorial, pero tendría que pensarlo, ¿no? Tengo la información aquí para darla así en directo. Juan José Vázquez dice, hola desde México. En tu escuela en línea puedo aprender desde cero. Sí, está pensada desde cero. De hecho, en la primera clase hablamos de finanzas para establecer un poco las cosas importantes. Diego Castro, Marta, saludos desde Tarija. Gabriel, saludos desde Argentina. Hoy lo incluí a mi compañero de trabajo, Daniel, y te saluda también. Bueno, Daniel, un besazo. Me encanta que me presentéis a otra gente, que me recomendáis a otra gente. Eso está muy bien. Fantástico. Beba dice, empezar es. Juan Rodríguez, hola Marta, excelente vídeo como siempre. Carmen Volares, Simple Sites. Simple Sites, debe ser alguna página relacionada a lo mejor con lo que hablábamos del hosting o algo así, puede ser. Cortínez, saludos de Argentina. Desde Punta Cana, mi vida en Punta Cana, qué fantástico. Yo siempre os imagino ahí con el sol y con todo. Qué bien. Bendita, dice Marta, ¿existe alguna herramienta para landing page WordPress gratuita? De hecho, WordPress te permite con tu propia web hacer las landing page que necesites y es gratis. Yo os recomiendo que hagáis vuestras landing page directamente desde WordPress, ¿de acuerdo? Directamente desde vuestra web. En WordPress podéis crear vuestras landing page y así no tenéis que pagar nada. El problema de empezar, cuando estáis empezando un negocio y empezáis a pagar herramientas externas para las landing page, ¿cuál es el problema? Que llega un momento a lo mejor en el que queréis dejar de pagar porque a lo mejor han pasado unos meses, no estáis facturando, os cuesta mantener ese nivel de costes. ¿Y qué pasa? Que a la que dejas de pagar esas herramientas, pierdes esas landing page. Por tanto, pierdes las URLs que has ido poniendo por todas partes. Así que yo lo que os aconsejo es que las landing page las tengáis en vuestra web de WordPress que os resulta gratis. Y así no tenéis que pagar nada, ¿de acuerdo? La podéis editar vosotros mismos y podéis hacer lo que queráis con las landing page. De hecho, si vais al buscador y ponéis WordPress o página web o landing page Marta Emerson, os saldrán algunos tutoriales donde os enseño a crear webs, landing page y todas estas cosas. Así que podéis ir a verlo con WordPress, que es muy fácil. Resueltos con Mariana dice, tengo un canal desde hace 3 meses donde resuelvo ejercicios de matemáticas, física y química y tus tutoriales me ayudan mucho. Gracias. Bueno, oye, fantástico. Me alegro muchísimo. Yo tendría que repasar estas cosas de matemáticas, física y química, que cuando mis hijas me pregunten dudas, no sabré responderles nada. Tony dice, un saludo. Estamos empezando un negocio. Chapelao. Venga, fantástico. Pues enhorabuena ya por todas. Estrategia, marcaros vuestros timings y todo ya por todas. Gabriela desde Argentina, Alan desde Bolivia, desde Venezuela hasta Trino. Angie dice, si tengo una tienda online pero no tengo blog, ¿cómo puedo hacer para atraer tráfico orgánico? Vendo productos de papelería. Muchas gracias. A ver, con productos de papelería sí que puedes crear evidentemente contenidos, ¿vale? Que te pueda llegar tráfico orgánico. En tu propia tienda online puedes tener un blog, ¿de acuerdo? O puedes tener un apartado en el que tú puedas crear contenidos. No te hace falta crear muchos contenidos. A lo mejor solamente con unas cuantas piezas importantes ya con eso puedes empezar a traer más visitas. Y luego, otra cosa importante es, claro, que vayas enviando tráfico. Cuanto más tráfico envías, pues a lo mejor sí que es verdad que con anuncios a veces, ¿verdad? Podemos enviar tráfico a tu web y tu web se va posicionando mucho mejor, ¿vale? EDDRC dice, saludos desde México. Ojalá hagas vídeos especializados en negocios de servicios. También estaría cool. De hecho, me especializo mucho en negocios de servicios. Mi escuela virtual está especializada en ello. Y os he hecho muchos, muchos vídeos especializados en negocios de servicios. Irlos también a ir a ver a mi canal porque hay mucho, mucho contenido. Hay más de ciento y pico vídeos que tenéis ahí que podéis ir a ver como recurso. Julio César dice, aquí desde Chile, viéndote con mi esposa, encantados los consejos que entregas. Un besazo, Julio y esposa. A mí me encanta que lo hagáis juntos, ¿eh? Como actividad de matrimonio, me encanta. Un besazo a los dos. Bendita Osteredad dice, gracias Marta. Excel Cajina, saludos desde Ecuador. Rubí dice, Rubí, hola, buenas desde Perú. Rubí, me encanta tu nombre. Yo veía una telenovela, os tengo que decir que hace años estuve enganchada a una telenovela que se llamaba Rubí. Hace muchos años de eso, ¿eh? No sé si os sonará, pero había una telenovela que se veía desde España. Se llamaba Rubí y yo me enganché, pero como una loca esa telenovela. Fusión Productos Colombia, saludos desde Colombia. Un besazo, resueltos con Mariana. Dice, ¿puedes seguirme para ayudar a tus hijas en matemáticas? Pues sí, desde luego te seguiré para eso porque tengo que darle yo un repaso a las mías, que si no, ya verás. Nuria Soriano dice, Marta, encastes, encastes patons desde Barcelona. Me envían besos desde Barcelona. Un besazo, Nuria. Tienda del aeropuerto de Pamplona, regalos. Dice, hola, Marta, saludos desde Pamplona y me estás ayudando porque intentando resurgiendo desde las cenizas con tus tutoriales. Gracias por tu optimismo. Muchas gracias a vosotros. Un besazo. Alexis dice, soy maestro de inglés y tengo 10 años en YouTube. ¿Cómo hago para crecer mi canal? Pues, bueno, primero de todo, enhorabuena por los 10 años en YouTube. Eres uno de los buenos pioneros, ¿verdad? Así que, a por todas. Bueno, me gustaría saber más sobre tu canal, ¿verdad? Ah, me dice, solo tengo 3.900 seguidores. ¿Y hace 10 años? Pero seguro que has dejado mucho tiempo sin hacer actividad, ¿verdad? O no has tenido esa consistencia. Fijaros, para YouTube es muy importante que tengáis una estrategia muy concreta de cuál va a ser vuestro nicho, cuál va a ser vuestra audiencia, que pongáis contenidos que sean muy buscables, ¿de acuerdo? Dentro de vuestro nicho para crear autoridad, los títulos son imprescindibles, que sean muy buscables, muy orientados a SEO, las miniaturas, hacer una buena estrategia también con vuestras listas de distribución, ¿verdad? En YouTube, todo esto es clave y además tenéis que aprender un poco de SEO, ¿verdad? Con las palabras clave, los títulos, buscar muy bien de qué hablar, enviar tráfico también. Los principios son muy duros, pero luego a la que empezáis a crecer, crecéis mucho más rápido, ¿vale? Luego, el propio vídeo en sí, cómo entregamos ese contenido, la estructura, es importante que sean al menos de 10 minutos, ¿vale? Hay muchos, muchos temas que hemos de aprender sobre YouTube para empezar a crecer. Los inicios son muy duros, así que hay que resistir durante mucho tiempo, ¿verdad? Aunque nos vea muy poca gente, hasta que empezamos a crecer, ¿verdad? Rubén dice, saludos desde Colombia. Andrés me pregunta si tengo algún curso de SEO. No, no tengo ningún curso de SEO en estos momentos, pero me lo apunto en mi lista de cosas que añadir a mi escuela virtual para que tengáis ahí más temas de SEO. Rubí me pregunta, ¿cómo hago para hacer una buena segmentación en Facebook para que pueda llegar al público? Mira, es muy importante. En Facebook, Facebook, de hecho, te permite hacer muy buenas segmentaciones, ¿de acuerdo? Así que es importante que, primero de todo, que determines, bien, ¿qué tipo de segmentación quiero? Primero quiero segmentación de gente que me conoce y segmentación de gente que no me conoce, ¿de acuerdo? En gente que te no conoce, tú puedes hacer un anuncio incluso a gente que te sigue en tu lista de e-mails y los puedes identificar en Facebook y enviarle un anuncio a la gente que te sigue en la lista de e-mails. Puedes hacer un anuncio a gente que ha visitado tu web o que ha visitado webs determinadas, gente que ha interactuado a lo mejor con tu página de Facebook, ¿de acuerdo? Puedes empezar a, por un lado, hacer anuncios a personas que ya conocen tu marca y luego, por otro lado, lo que son más anuncios de Discovery, ¿de acuerdo? De que te descubran. Y ahí tienes que empezar a segmentar muy bien quién es tu público, si son hombres, si son mujeres, qué edad tienen, en qué códigos postales están. Un error que comete mucha gente es enviar un anuncio, por ejemplo, a toda España, a toda Colombia, a toda Venezuela, ¿verdad? A todos Estados Unidos, ¿no? Una barbaridad. Tenemos que empezar primero que se nos conozca en un código postal o en varios códigos postal o en una ciudad primero, ¿verdad? Y luego también empezar a segmentar por intereses. Por ejemplo, nuestro público objetivo visita mucho algunas revistas, algunas marcas, ¿hay alguna competencia nuestra grande, relevante, que mucho de nuestro público a lo mejor está interactuando con esta competencia? Podemos hacer un anuncio a personas que siguen a una marca de nuestra competencia si esa marca es relevante, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos ver en Facebook, en anuncios de Facebook. De nuevo, en mi escuela virtual os incluye el curso de Facebook Ads, donde tenéis todo el tema de la segmentación, ¿de acuerdo? Así que lo podéis ir a ver. Joe os dice, ¿cuánto se debe cobrar por la primera campaña en Facebook? Generar el contenido, hacer las publicaciones, segmentar el público y pagar las publicaciones. Supongo que te refieres a que tú eres el community manager, ¿verdad? Y vas a hacer esa primera campaña. Esto depende, ¿vale? Depende del mercado en el que estés, del país en el que estés, si estás yendo a pequeñas pymes o estás trabajando para grandes empresas, ¿vale? Claro, los precios pueden variar. Si tienes experiencia, si no la tienes, ¿de acuerdo? Si no tienes experiencia, que entiendo que debe ser el caso por el tipo de pregunta que me haces, claro, el precio a lo mejor puede ser más ajustado, ¿verdad? Porque a lo mejor estás negociando con estos primeros clientes a empezar a hacer estos primeros proyectos, etcétera y tal, ¿no? Claro, normalmente los community managers en España que tienen experiencia y que ya conocen el mercado y tal, estarán cobrando tranquilamente sobre los 100 euros la hora, más o menos, ¿de acuerdo? Que tengáis una idea. Entonces, en función del proyecto, si además te voy a hacer los copies, te voy a hacer el no sé qué tal, pues, bueno, podéis hacer una propuesta que englobe todo eso. No os puedo dar un número así directo porque, claro, tendría que valorar muchos aspectos, ¿no? Pero, bueno, ya con estos 100 euros la hora que cobra gente que sabe de Facebook Ads y que es gente que tiene experiencia y tal, podéis tener una idea. Si tenéis mucha menos experiencia o estáis empezando, evidentemente muchos clientes no querrán pagar esa cantidad si no podéis demostrar que tenéis experiencia, ¿verdad? Vale, más cosas, venga. Hola, ¿nos puedes adelantar tendencias de podcast de Estados... Uy, se me ha perdido el viaje. Aquí. ¿Nos puedes adelantar tendencias de podcast de Estados Unidos que aún no hayan llegado a España? Gracias por aportar tanto. Ostras, pues me matas con la pregunta. Tendría que pensarlo, ¿verdad? Y esto, la persona ideal para responder esto es Luis Ramos, que es súper... Sabéis que me hizo una entrevista en su podcast y es... A veces tengo la suerte de que viene por aquí en los lives. No sé si estás por aquí, Luis, pero eso sería la persona ideal en responder esta pregunta porque es un experto en podcast y tiene uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, ¿verdad? De hecho, se lo preguntaré luego y que os responda también por aquí. Sí. Más cosas. Jorge Herrera dice, yo tengo un negocio de venta de hosting, solo que no he encontrado la herramienta correcta para hacerlo crecer. Sí he vendido bastante, pero estoy estancado. Vale. Bueno, pues aquí sí que es importante que hagas publi, que te ponga... Yo sí que usaría Google Ads con una cosa así, ¿vale? Con temas de hosting usaría Google Ads. Desde luego también Facebook Ads también te ayudará mucho. Y tener una estrategia de contenidos también, pero al final la publi con un tema así te ayudará mucho más para crecer de forma más rápida. ¿Vale? ¿Me recomiendas darle duro al SEO antes de comenzar intensamente con Google Ads y Facebook Ads? Ahora invertimos solo 200 en Ads, 200 euros en Ads por mes. Tenemos un CPC de 0,20. Un coste por clic de 20 céntimos. ¿Vale? Sí que desde luego darle duro al SEO siempre, ¿vale? O sea, el SEO es incuestionable. El SEO desde luego tiene que estar allí, ¿vale? Siempre tenemos que trabajar el SEO, ¿vale? Porque cuanto más posicionados estén, estemos, evidentemente la gente si busca algo y nosotros subimos, estamos arriba, ¿vale? Claro, obviamente por credibilidad, por todo, ¿vale? Por prueba social, por de todo estaríamos allí arriba en las búsquedas y entonces tenemos mejores resultados. Desde luego. Pero sí que es verdad que tendas, sobre todo de productos, sin publicidad es difícil, ¿vale? Vender a no ser que ya seas una marca muy conocida. Es que incluso las marcas muy conocidas invierten un mogollón de dinero en publicidad para seguir siendo conocidos y relevantes, ¿verdad? Entonces, sí que es verdad que la publicidad en productos incluso es más importante que en servicios, ¿vale? En servicios somos capaces incluso a veces de vender prácticamente sin publicidad o sin publicidad. Si tenemos una buena audiencia en productos, es importantísimo hacer publicidad. Isabel Mongrut dice, hola Marta, gracias por tus conocimientos. ¿Qué nichos de mercado crees que faltan por explotar? ¡Guau! Vaya pregunta. Esto, mira, esto no te lo puedo responder ahora porque tendría que pensarlo, ¿vale? Nichos que crees que faltan por explotar. Pero es una buena pregunta. Es la pregunta, ¿no? ¿Qué nichos son los importantes? Es porque, claro, hay muchos que ya están muy topados, ¿no? Y ahora que dices uno ya enseguida se explota, ¿verdad? Pero lo pensaré para hacer un vídeo sobre este tema, ¿vale? Le daré al tema, haré un poco de research, ¿vale? Tendría que hacer búsquedas y mirar un poco más nichos en general para ver qué tal. Y esto me has dado una buena idea para hacer un vídeo. Venga, más cosas. Se puede hacer, Sergio me pregunta, ¿se puede hacer una lista de las personas que interactúan en anuncios de la competencia en Facebook para en un futuro utilizarla? Lo que puedes hacer son, pues, crear un grupo, ¿verdad? De personas que interactúan con tu competencia, ¿vale? Que interactúan en su página de Facebook, ¿vale? De la competencia que sigue en su página de Facebook, por ejemplo, en la competencia. Pero para, si te refieres a que puedan interactuar en la página web de la competencia, tendrías que tener ahí tú su píxel de Facebook, ¿verdad? Para poder monetizar, para poder hacer el seguimiento. Y esto no lo tienes, ¿eh? Pero sí que puedes hacerlo si interactúan en su página de Facebook, ¿vale? Si están en su página de Facebook. Sí, eso sí. El Universo Darp dice, una duda, ¿qué consejo darías para un canal pequeño como el mío que es de aventuras, búsqueda de tesoros y urbex? No sé lo que es urbex, pero búsqueda de tesoros, aventuras y tal. Bueno, la personalidad será súper importante, ¿verdad? Porque veo que tiene que ser un canal muy dinámico, que enganche mucho, ¿verdad? Tienes que tener una buena estrategia de contenidos, de que realmente, ¿cuál es lo que os une con vuestra audiencia? Tienes que realmente pensar mucho en eso, ¿eh? ¿Qué os une con vuestra audiencia? ¿Qué es lo que os hace conectar? ¿Cómo van a ser esos vídeos? Tienen que ser buenos, chulos. Y, entonces, bueno, aplicar todas las técnicas de SEO que siempre vamos comentando y que seguiremos comentando más, ¿vale? Pero eso es algo importantísimo. Sí, exacto. Martín pregunta si Luis Ramos es el de libros para emprendedores. Sí, exactamente. Libros para emprendedores, de hecho, es un podcast muy conocido. Y él es muy conocido como el tema de podcast. Él tiene un podcast referente, ¿verdad? Entonces, sí que os lo recomiendo mucho. Me he hecho una entrevista en su canal YouTube, ¿verdad? Así que, bueno, muy bien. Y a veces lo he visto por aquí live también. Un besazo, Luis, si estás por aquí. Juan Rodríguez dice, Marta, estoy estudiando marketing digital en una escuela. Es de lo más reconocido en Argentina. Fantástico. Quiero ser consultor de marketing y no sé cuánto cobrar por hacer anuncios en Google Ads o Facebook Ads. Bueno, depende. Sobre todo en Argentina no lo conozco porque seguramente los precios son diferentes en España. Los precios son diferentes que en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, claro, no te puedo dar una referencia en Argentina. Y depende de qué va a incluir ese anuncio en Google Ads. Solamente es el anuncio. Vas a incluir algo recurrente. Vas a hacer tú también las landing page de ventas. ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Ya te digo, a ver, como un referente mínimo de 100 euros a la hora más o menos y en función de lo que tú hagas. Pero no me arriesgo a dar una respuesta concreta. Primero porque tampoco conozco el mercado en Argentina y no sé cuánto se puede cobrar ahí, ¿vale? Pero vamos, en España tranquilamente entre 300 y 500 euros seguro para hacer los anuncios si tienes experiencia. Y si ya eres un mega crack, a lo mejor cobras un montón más, se cobra mucho dinero por hacer el tema de los anuncios si tienes mucha, mucha experiencia. Si no, cobras algo más intermedio, ¿vale? Al final tenemos que pensar siempre con nuestros clientes de qué resultado le estamos dando. Otra cosa sí que quiero dejar clara es que con los anuncios, con el tema de anuncios, no cobramos por el servicio. No se cobra un porcentaje de ventas, ¿vale? Es decir, a lo mejor el cliente dice, oye, pues de lo que venda te doy un porcentaje, ¿no? Evidentemente vosotros podéis negociar lo que os parezca más conveniente, ¿no? Pero normalmente no se hace así. ¿Por qué? Porque las ventas no solamente dependen de la persona que hace el anuncio. A lo mejor la landing page de ventas es terrible y no convierte. Sería vuestra responsabilidad decirlo también, ¿vale? En plan, oye, esta landing page se tiene que cambiar, ¿vale? O estamos viendo, por ejemplo, haciendo la prueba y vemos que hay cosas que no funcionan, hay que cambiarlas, ¿vale? Y todo eso. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, pam, 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 más cosas. Venga, vamos a darle dos minutitos más. No sé cuánto tiempo llevo, pero es que siempre me paso. Intento hacer media hora siempre y me paso. Y dice Raulín, jefa, te amo, recuerda, eres la mejor. ¡Oh, y muchas gracias! Gracias por esas palabras. Freddy dice, hola, buen día. ¿Me podrías decir por qué no funciona una campaña de conversión en Facebook? Buf, pueden pasar muchas cosas por la que no funcionen, ¿de acuerdo? Puede ser que sea la propia landing page, puede ser el copy, puede ser la imagen que tengas en él, puede ser el público objetivo, pueden ser un montón de cosas por las cuales el anuncio no te esté funcionando bien, ¿de acuerdo? Así que tendría, evidentemente, que ver todo para poder analizar. Venga, hola, Marta. Te felicito por el contenido tan valioso. Mi pregunta es si es preferible una página solo de e-commerce o también debería adaptarlo como sitio web con info de mi empresa. Sí, mezclar las dos cosas. No recomiendo que tengáis una web de empresa y una web con la tienda, sino que lo tengáis todo en la misma web, ¿de acuerdo? Aldana dice, Marta, estoy por iniciar mi canal de YouTube. ¿Qué consejo me darías? Bueno, primero de todo, enhorabuena por dar el paso, ¿eh? Porque ya verás que el mundo de YouTube te engancha, te absorbe. Y yo estoy encantada con YouTube, me encanta, me lo paso pipa. Entonces, ¿qué te aconsejaría? Primero de todo, piensa mucho la estrategia, el nicho, cómo quieres conectar con la audiencia. Busca títulos, ¿vale? De temas que podrías hablar y mira si son relevantes, si hay búsquedas, ¿vale? Esto es lo más importante. Si queremos hablar de algo que no hay búsquedas, nuestro canal no crecerá nunca. Y también paciencia, ¿vale? Paciencia. Paciencia porque el primer tiempo cuesta muchísimo crecer, ¿de acuerdo? Pero a la que uno empieza a crecer, pues ya las cosas van más rápido, ¿vale? Así que ánimos y a por todas. Más cosas. Beba Andújar dice, me encantan tus vídeos, me son de mucha ayuda. Marta, un besazo, Beba. María Escúa dice, Marta, ¿tú no crees que Facebook está mandando a recoger? Ya casi nadie lo ve. No, no es verdad. No es verdad, no. Facebook lo ve mucha gente, de hecho es la aplicación y la página web que más gente ha visto en todo el año anterior y sigue creciendo y para nada, ¿no? Yo pienso que Facebook, ¿qué es lo que pasa a nivel de las marcas? Pues como tenemos poco alcance, vemos a veces que de forma orgánica tenemos poco resultado, no siempre sabemos hacer las estrategias adecuadas y sabemos ver el resultado, pero Facebook tiene muchísimo, muchísimo potencial, tiene mucha tirada y yo no pienso para nada que se esté muriendo. Yo soy más de YouTube, pero Facebook funciona muy, muy bien. Dice, no es lo mismo by Patry Sánchez. Dice, Marta, ¿no sabes lo que me ha ayudado entrar en tu academia? Eres súper profesional y transmites entusiasmo. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encanta, Patry, un besazo. Es me dice, ¿qué opinas del negocio de afiliados? Veo que Romu, veo Romu, pero es muy acelerado y no le entiendo nada. Bueno, Romu es genial, ¿no? Y tiene esa personalidad súper energética, ¿no? Bueno, tiene algunos temas, creo que él tiene algunas listas de distribución de afiliados. Yo tengo algunos tutoriales de afiliados. ¿Qué es lo que pasa con afiliados? Vamos a ver. Y esto es una buena pregunta, ¿vale? Afiliados, si vosotros queréis centrar vuestro negocio en que vuestro negocio sea principalmente el tema de afiliados, no es fácil, ¿vale? Tenéis que saber mucho de afiliados. Tenéis que realmente saber posicionaros muy bien, enviar tráfico muy bien, crear una buena marca para realmente atraer mucha audiencia. Pensar que para ganar dinero con afiliados tienes que vender un mogollón, ¿vale? Porque tú te quedas un porcentaje de todas las ventas, ¿no? Entonces, tienes que escoger muy bien el nicho, saber hacer muy bien las cosas, ¿vale? No se trata de recomendar un poco y ya está. Y luego también, importante decidir si vas a hacerlo con tu marca personal, si lo que vas a hacer son crear varias webs. Si solo creas una web y te piensas que sin darle mantenimiento va a seguir creciendo, ¿no? ¿Vale? Tienes que realmente echarle muchas horas y echarle tema para el tema de afiliados. Yo utilizo algunos afiliados, hago temas en Amazon, en algunos vídeos y tal. Y para mí afiliados es una muy pequeña parte de mi negocio. Lo que no hago de afiliados, por ejemplo, es con temas de servicios o temas que yo no haya probado. Solamente tengo de afiliados cosas que yo uso. Por ejemplo, si yo utilizo este micrófono, pues lo pondré en mi tienda de Amazon, ¿verdad? Tengo una tienda de Amazon como influencer, tenéis el link abajo. Y tengo ahí, pues, el equipment, ¿no? Las herramientas que yo utilizo. Eso sí que lo haré como afiliados. Me llegan un mogollón de e-mails, de gente que quiere que hable de su producto y que me dan afiliados y que todo a todo digo que no, ¿vale? ¿Por qué? Por un tema muy importante. Y os haré un vídeo de esto, ¿vale? Y es cuidado con quemar contactos, ¿vale? Es decir, si tú vas a ser tu propia marca personal y vas a dar la cara, no puedes estar constantemente ofreciendo cosas que tú no has validado primero. Así que tienes que tener una muy buena estrategia. Porque tu credibilidad está por encima de todo. Está por encima del dinero, está por encima de todo. Así que cuidado con esa estrategia. No sé si he respondido muy bien la pregunta. Se me ha ido varias cosas. Pero os haré un vídeo, otro vídeo sobre afiliados. Tengo algunos vídeos sobre afiliados. Poner en el buscador afiliados, Marta Emerson. Y os saldrán algunas cosas. Pero me has dado una buena idea para hablar más extensamente sobre este modelo de negocio. Freddy dice, gracias por tanto. Se nota la pasión por lo que haces. La verdad es que me encanta lo que hago. Y muchas, muchas gracias, Freddy, por tus palabras. Limpio Tudepa Perú dice, antes de lanzar un producto al mercado, ¿me aconsejas hacer una campaña de prueba para probar? Siempre os aconsejo que probéis cosas, ¿vale? A lo mejor no hace falta un anuncio para probar. A lo mejor podéis validarlo hablando con vuestros potenciales clientes. Pero siempre tenéis que validar de una forma u otra. Es muy, muy importante. Para que veáis que el mensaje encaja, que los servicios que estáis o el producto que estáis ofreciendo realmente encaja, que tenéis vuestra estructura de servicios bien planteada. Todo esto es importantísima. Venga, venga, venga. Más cosas. Luis dice, hola Marta, me atresé. ¿Cómo se cobra cuando a un youtuber lo...? Ay, creo que se te ha cortado aquí, María. ¿Cómo se cobra cuando a un youtuber lo...? ¿Qué te refieres? ¿Cómo cobra un youtuber? ¿Te refieres a eso? A ver, un youtuber puede cobrar de varias formas. Y, de hecho, tenemos varias formas de ganar dinero. Una sería la publicidad. Y esto lo paga Google AdSense. ¿Vale? Ya sabéis que en estos momentos estoy ganando unos 800 dólares al mes solamente con la publicidad de AdSense. ¿Vale? Con los vídeos. Entonces, AdSense te lo paga cada mes. ¿Vale? A tu cuenta bancaria. Te lo paga. Luego también puedes ganar dinero a través de tener sponsors. Sabéis que yo también tengo sponsors. Tengo algún sponsor recurrente, ¿verdad? Y tengo sponsors que a veces me pagan para hacer un review de algún vídeo, alguna cosa así, esponsorizar alguna cosa. Evidentemente, tengo que hacer yo primero un review principal, ver que realmente quiero recomendarlo y que me gusta el producto. Entonces, haría el vídeo y, evidentemente, tengo mis tarifas para hacer eso. Luego también puedes tener afiliados, ¿no? Yo tengo una tienda en Amazon y puedo poner afiliados, sobre todo de los productos que yo utilizo para YouTube y todas estas cosas. Luego, evidentemente, también puedes vender tus servicios y puedes utilizar YouTube para poder hacerlo. Sabéis que yo tengo mis cursos y mis consultorías, etcétera. Todos mis clientes vienen a través de YouTube. Mi tráfico viene a través de YouTube. ¿Por qué? Pues porque tengo unas 300.000 visitas al mes y por eso son personas que están viendo mis vídeos y hay un porcentaje de esas personas que decide que quiere algo más conmigo, que quiere o comprarme un curso para aprender más o que quiere contratar una consultoría conmigo y todo ese tráfico viene a través de YouTube y, por lo tanto, también puedes ganar dinero vendiendo tus cursos, tal. También puedes tener incluso una tienda tipo dropshipping abajo, ¿verdad? Donde tienes varios productos seleccionados, que puedas tener merchandising, por ejemplo. Puedes crear también una cuenta de Patreon o los miembros de YouTube, si tienes suficientes seguidores y gente que quiera darte una pequeña cantidad, ¿verdad? Para darte soporte, darte apoyo al canal. Yo, por ejemplo, esto no lo hago, ¿no? Pero sí que hay youtubers que lo hacen y ganan dinero haciendo también esto. También tienen el superchat, por ejemplo. Todas estas cosas que hay pequeñas, ¿verdad? Son pequeñas cantidades, ¿no? Y que todo junto al final, evidentemente, lo que más da dinero es vender servicios, productos y todo esto, ¿no? La publicidad, pues, es una pequeña cantidad, ¿no? Pero sí que, bueno, todo junto al final, bueno, pues, crea una masa interesante, ¿verdad? Y esto es de la forma en la que puedes ganar dinero con YouTube, ¿verdad? Con todas estas alternativas, ¿no? Incluso con algunas más. Pero estas son las más típicas, ¿verdad? Sergio dice, ¿qué es lo que ve Marta Emerson en YouTube? ¡Buf! Un montón de cosas. Yo no veo la tele ya, yo solo veo YouTube. Y sigo a muchísimos canales, ¿no? Y sigo canales de temas muy diversos. Yo estoy muy enganchada con cosas también de tipo de extraterrestres. Soy un poco nerd, ¿eh? Soy un poco nerdy y freaky con estos temas. Pero sí que sigo algunos canales que hablan sobre temas de extraterrestres, de otros planetas y de cosas así. Sigo también canales que hablan sobre tema de Marvel y superhéroes y cómics y estas cosas también lo sigo. Sigo canales de tema de belleza también. También tutoriales de maquillaje, de cómo cuidar la piel, de cómo cuidar el pelo, de cómo vestirte, de cómo crear todo esto. También sigo canales de este tipo. Sigo canales también de lifestyle, de algunas personas que sigo y que me gustan, ¿no? Sigo un montón de cosas, ¿no? Que me entretienen muchísimo. Y también sigo tutoriales, evidentemente, ¿no? Y busco tutoriales también cuando los necesito y todas estas cosas. Así que soy una enorme consumidora de YouTube, ¿verdad? Así que sí, sí, sigo muchas cosas diferentes. Ah, María dice, ¿cómo es si lo contratan para ofrecer un producto? Quieres decir sponsorizar, ser sponsor, ¿verdad? Esto es un tema interesante y os haré algunos vídeos más. Y, de hecho, en la escuela también tendré una clase concreta, ¿no? Cuando hablemos de YouTube en la escuela para cómo tener un contrato, ¿verdad? De sponsor. Es muy importante para poder ganar dinero con sponsors que tengas un nicho muy establecido. Si tu canal es muy diverso, hablas de muchas cosas diferentes, el valor del sponsorship baja mucho. Cuanto más nicho seas, el valor es superior, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Venga, Agrícola Oriental dice, hola, soy un niño, por de neta, ¿me saludas, porfa? Sí, sí, me llamo Osman y te doy like y me suscribo. Bueno, te saludo, un besazo, Osman, encantada de que estés por aquí. Gracias por suscribirte. Deep Colors, Barcelona dice, de los pagos, que seguiré algún vídeo tuyo, pero juego Facebook Ads y luego estoy... Esto no se acaba nunca. Paré de que no cierre el círculo para vender mía cursos. Cursos, no lo acabo de entender, Deep Colors. Tackle Needs Cake. Marta, tu plataforma de cursos online y tu blog están en un subdominio. Mi escuela está en un subdominio, sí. Se llama escuela.martaemerson.com. Esto es un subdominio, sí. Cuando tienes, correcto, cuando tienes, por ejemplo, una palabra, ¿verdad? El punto y tu dominio, esto es un subdominio. Sí, por lo tanto, tengo mi web y luego la plataforma la tengo en una... De hecho, la tengo en Thinkific. Thinkific es la plataforma que utilizo para mi escuela virtual y tengo un subdominio puesto allí. No es lo mismo by Patry Sánchez. Dice, pues, te recomiendo mi canal, Marta, que es de belleza. Oye, pues, me lo voy a mirar seguro. No es lo mismo by Patry Sánchez porque la verdad es que soy bastante chica con estas cosas. Así que me gusta ver tutorial y tal. No es que me maquille mucho ni nada, pero sí que me gusta ver los tutoriales. Me entretienen mucho. Agrícola Oriental. ¿Me saludas? Me llamo Osman. Sí, Osman. Un besazo. Mi rutas blog. Dice, oh, my God, cómo da tiempo para ver tanto contenido, trabajar en varios proyectos y organizarte con tu familia. Tengo algunos vídeos donde hablo de eso también. Pero sí, a ver, yo trabajo, que sepáis que trabajo de media entre 4 o 5 horas al día, en estos momentos, ¿vale? Entonces, sí, yo saco los vídeos de YouTube, saco las clases de la escuela, doy consultorías y trabajo una media entre 4 o 5 horas al día. Trabajo también los sábados por la tarde. Y esto es lo que a mí me funciona. Me funciona muy bien porque me da la flexibilidad de poder, precisamente, dedicar tiempo para las niñas, para mi familia, ¿verdad? Para mi marido, que, bueno, pues, evidentemente que es una gran prioridad para mí, ¿no? Pati Arce dice, sí, Marta, en la academia, por favor, YouTube me urge. Pues, dentro de nada ya tendremos un módulo entero de YouTube en la academia. Y es un tema de los que me encanta hablar porque he aprendido mucho últimamente en YouTube para ir creciendo. Así que, sí, sí, tengo ganas de compartirlo con vosotros. Karoy y Comedes dice, hola, Marta, estoy emprendiendo en el Facebook para ventas de productos regalos. ¿Cuál es el pro y contra de este tipo de negocio? Bueno, a ver, el tema de productos de regalos. El tema, por ejemplo, que te diría, si son cosas bastante baratas, sí que a veces es difícil hacer publicidad porque el propio coste de adquisición del cliente es demasiado alto a veces para hacer este tipo de campañas, ¿verdad? Con Facebook puedes hacer unas buenas estrategias, pero sí que es verdad que tendrás poco alcance, ¿vale? Así que hay que trabajar muy bien qué estrategia vas a hacer. Yo haría muchas estrategias orientadas al SEO, por lo tanto, haría mucho blog, ¿vale? Haría mucho blog. Hola, Marta, soy broker hipotecario en México. ¿Me serviría Google Ads? Pues sí, sí, seguramente. Tendrías que buscar, busca ver si hay muchas búsquedas, las palabras claves con la gente que busca estos temas, pero desde luego. Venga, la última pregunta que me tengo que ir pitando a buscar a la niña, que ya son las 12 del mediodía aquí en California. Venga, rápidamente, Edgar Mamani dice, yo tengo un negocio, hay altos y bajos, pero lo más importante, como tú lo dices, no es la noche a la mañana, es chamba y no darse por vencido. Es trabajar muchísimo, tener estrategia, poner toda la carne en el asador durante el tiempo determinado que tú puedes realmente de forma realística y cuando llega un punto y ves, analizas, si no respira, si ves que esto no crece, si ves que esto no tendrá oportunidades, aunque no estés facturando en ese momento, pero si ves que no te están dando signos, sí que tienes que cortar rápido antes de meterte en ventas, en deudas, ¿de acuerdo? Esto es un tema al que hablaré de esto en un vídeo específicamente sobre ello, porque es muy importante y es importante, sí que es importante no rendirse, pero también hay que saber cuándo hacerlo. Para lo que os decía, el mensaje importante aquí es tus finanzas y las finanzas de tu negocio tienen que estar separadas. En el momento en el que tu negocio cae, que no caigas tú, ¿vale? Porque una vez tú entras en deudas, en derrota, en tal, y esto es duro levantarse y puedes tardar un año o meses en levantarte y esto es muy desgastador, ¿de acuerdo? Así que cuidado con ese tema. Venga, ya me despido que me tengo que ir pitando y si no la profesora me va a regañar. Y un besazo enorme, que tengáis un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes con más vídeos aquí en mi canal YouTube. Y un besazo. Dejadme cosas en los comentarios, después pasaré por aquí y responderé. Os deseo un feliz fin de semana y un beso. ¡Hasta luego, jefes! ¡Hasta luego!